¡Venga! ¡Venga, cariño! ¡Venga, besa! ¡Venga, cariño! ¡Venga, cariño! ¡Venga, cariño! ¡Venga, cariño! Me he cortado las penasas Y me atento mis brazos Y se veían que dan Desde hace mucho que me gusta Y si me canta es porque Con toda seguridad Con el rato de la esperanza De contigo, no me quieras De contigo, no me arras Y si me canta es porque Se veían que dan Yo tengo que lograr ¡Venga, cariño! 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 No sé si escuchas mi noticia, no hay que hablar primero, no hay que saber llegar. Por mi dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, sin mi palabra saber. No sé si escuchas mi noticia, no hay que me comprenda, pero sigo siendo el rey. bureau más te abraza a mi mi señor, que buena suerte, que lo disfrutes. Que no lo prometes Pero no me pidas que por lo que es Que es imposible Porque es más fácil que te vuelva yo que es A que te olvide 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 A que te olvide